No, el precio no tiene nada que ver y todo depende de la versión. Si tenés un Winter Test que ha salido inicialmente en pista y luego ha salido en Corsa y luego lo has visto bajar a K3SB o a K1, pues vas a tener cuatro precios diferentes en cascos totalmente distintos. K1 inyectado, dos tallas externas, K3SB inyectado, dos tallas externas, Corsas en tricomposite y pistas en carbono. Así que no hay posibilidad de que te confundas con eso. Y copias, las copias son evidentes. Vas a encontrar que el AGB tiene marcas en todas partes. Vas a encontrarlas en el sello, vas a encontrarlas en el visor, vas a encontrar una identificación. Inclusive un holograma, tienen ahora y un código QR. Ese código QR tú lo pasas y lo pones en tu teléfono y te dice cuándo fue fabricado el casco y en dónde. Y lo último que van a tratar de ponernos en este tema es encontrar el distribuidor y el país hacia dónde ha ido. Eso es lo que están haciendo las fábricas tratando de controlar los negocios. Pues dime. Pues dime. Pues dime.